Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes y esto es VidaEternaWeb.wordpress.com En el año 2020 habrán tantas conjunciones astrológicas, tantos aspectos históricos que es el año del gran cambio. El año 2020 es el año. Vamos a ver, varios astrólogos han comentado que todo lo que va a suceder en el año 2020 no ha sucedido en siglos. Estamos hablando de grandes conjunciones históricas que juntas generan una poesía nueva, completamente nueva. Y una cosa en la que no se centran a veces varios vídeos que salen sobre el 2020 es en la luz que hay al final del túnel. Porque el año 2020 es un año en el que hay una primera etapa de catarsis, de crisis, de transformación profunda de la sociedad, del sistema y de nuestras propias creencias y una luz al final del túnel que da el inicio a una nueva era, la nueva era de acuario. La nueva era de acuario ya empezó a lo largo del siglo XX. El siglo XX ha sido un periodo de transición. Entonces, a partir del año 2020, a partir de la fecha 21 de diciembre del año 2020, tenemos lo que se llama la gran mutación en acuario. Y a partir de aquí se considera, por bastantes astrólogos, que es un punto de inflexión, un salto cuántico importante hacia los valores acuarianos, que ya han ido entrando a lo largo del siglo XX. Toda la transformación que hemos tenido tecnológica, de valores, de la sociedad, del ser humano, es una transición hacia la era de acuario. Pero el año 2020 marca una cita, un punto histórico. Entonces, primero, hoy grabamos este vídeo el 23 de diciembre del año 2020. Recordamos que el anterior vídeo sobre el año 2020, que tuvo, que va por unas 30.000 visitas, fue en agosto que lo grabamos. Y ya pusimos en la descripción un enlace a una web que se llama El Rincón de los Estrelleros, que anunciaba en el año 2018, esta web ya anunciaba, que a partir de septiembre habría revueltas en todo el mundo y que empezarían, que el epicentro sería Cataluña. Y así ha sido. Se ha cumplido. Y ya en 2018 es de este artículo. No escrito por mí, sino por el Rincón de los Estrelleros. Así que la astrología funciona. Entonces, la gran mutación en acuario. El 21 de diciembre del año 2020 significa que Júpiter y Saturno se juntan en el signo de acuario y se llama gran mutación porque cambia de elemento. Hemos estado 200 años en el elemento aire. 1801 fue la gran mutación en el elemento tierra y fue Júpiter, conjunción Saturno, en el signo de Virgo. Curiosamente, son los últimos 200 años de la era de Piscis, emerge el signo Virgo, que es el opuesto de Piscis, para sacar todo lo que se ha reprimido. Porque Piscis ha estado reprimiendo muchos aspectos de lo que es Virgo, que es lo práctico, el día a día, lo cotidiano, el esfuerzo, el espíritu crítico, cierto ateísmo, materialismo, etc. Incluso la conexión con el cuerpo. Entonces, es muy corporal Virgo. Entonces, estos 200 años ha salido mucho todo lo que se ha reprimido de Virgo. Entonces, ha salido reprimido, o sea, mal. Y entonces, la revolución industrial, a partir de 1800 hasta ahora, materialismo puro y duro, los valores de tierra. Se valora lo que tienes, se valora lo que haces, pragmatismo, triunfa... Se valora la gente por su billetera, por su clase social. Si es rica, si es pobre, clases sociales. Eso es los 200 años que hemos estado viviendo. De conjunciones de Júpiter y Saturno en el elemento tierra. Cada 20 años hay una conjunción Júpiter y Saturno, pero todas han sido el elemento tierra durante 200 años. Y el 21 de diciembre del año 2020 empieza en Acuario, la conjunción Júpiter-Saturno en el signo de Acuario, marcando el tono de los 200 años. Y a partir de ahí, los siguientes 200 años serán conjunciones de Júpiter y Saturno en el elemento aire. Y el elemento aire es libertad, ideas, pensamiento, revoluciones, humanismo, belleza, ética, justicia, libertad... Sobre todo Acuario, ¿no? Es libertad, rebeldía... Entonces, es los saltos acuarianos. Acuario siempre es la sorpresa, los grandes cambios. Acuario es rápido, es original. Acuario busca la igualdad de la sociedad. Acuario busca la solidaridad de la sociedad. Entonces, el fin también de las jerarquías actuales, ¿no? Las élites del poder lo van a tener muy difícil a partir de 2021, porque Acuario es contestatario contra los poderes establecidos. Es anticonservador, es liberal, ¿no? Y Acuario también es un salto cuántico, es la verdad. Urano es la verdad. Entonces, conoceremos la verdad. Y tendremos libertad. Y la libertad también implica poder explorar otras dimensiones. Tenemos miles de personas en la actualidad que están aprendiendo a hacer viajes astrales. Yo formo parte de esas miles de personas que estamos empezando a hacer viajes astrales. Y el mundo astral es la cuarta dimensión. Y la cuarta dimensión es espectacular. Se pueden hacer millones de cosas en esa dimensión. Y si una suficiente parte de la humanidad aprende a hacer viajes astrales y a interactuar con la cuarta dimensión, va a ser una revolución brutal. Y ya se está dando. Tenemos vídeos sobre viajes astrales en todo el mundo con millones de visitas. Y en los comentarios vemos miles de personas que los están realizando. Y son viajes a otros mundos. Contactos con otras civilizaciones, con otras almas, con otras personas. Puedes volar, puedes hacer lo que quieras. Acuario también es esa libertad de hacer lo que quieras. Entonces, se ha de enfocar así. Porque muchos vídeos de 2020 solo se enfocan en el 2020. Que es, vamos a ver, estamos a 23. El día 26 de diciembre tenemos el eclipse en Capricornio. Pistoletazo de salida ya hacia el proceso catártico. Ya lo estamos viendo. Se está revolucionando todo. Las revueltas que ya fueron profetizadas en 2018 por la web El Rincón de los Estrelleros. Os pasaré el enlace abajo. Pondré la descripción profundizando en todo lo que estoy diciendo. Porque aquí vamos a un resumen. Y el resumen es que en 2021 empieza un salto cuántico hacia la nueva era. Que en 2020 tenemos la conjunción Saturno-Plutón-Júpiter. Y la conjunción Saturno-Plutón que se da cada 35 años. Pero esta es en Capricornio. Saturno está en domicilio. Entonces es una transformación de las estructuras. Saturno dice muerte, fin, destrucción. Plutón dice muerte, fin, destrucción. Saturno es, por ejemplo, las estructuras. El mundo. Entonces, pues, el fin del mundo. El fin del mundo como lo conocemos. Cada vez que hay una conjunción Saturno-Plutón se pasa a otro nuevo mundo. A otra nueva manera de hacer las cosas. Y habrá la conjunción Júpiter-Plutón que se va a ir realizando a partir de marzo en adelante. Va a durar todo el año. La conjunción Júpiter-Plutón tenemos Júpiter, que son las creencias, el paradigma. Y Plutón, el fin también, ¿no? La destrucción, la transformación. Entonces es el fin de un paradigma. Es decir, se está destruyendo un paradigma, se está destruyendo un mundo, se está destruyendo un sistema para luego, el 21 de diciembre del año 2020, gran mutación en acuario. Pasar completamente a otro elemento, aire. A otra nueva era. Entonces el 2020 es un año catártico donde puede pasar cualquier cosa. Tenemos el 12 de enero del 2020 la conjunción Saturno-Plutón exacta, que ya se ha ido dando en 2019. Ha ido para adelante y para atrás. Ahora ya estamos cerquísima. Ya estamos ahí. Pero se va a dar exacta el 12 de enero del año 2020. Luego, en marzo-abril se van a juntar Júpiter, Saturno-Plutón y Marte. Marte va a pasar por encima de Saturno-Plutón y Júpiter. Puede pasar cualquier cosa porque Marte es muy agresivo a nivel mundial. ¿Vale? Y entonces los años, los momentos más intensos energéticamente hablando son enero, marzo y abril y a partir de agosto en adelante. A partir de agosto Marte va a entrar en Aries. ¿Ok? Entonces Marte en Aries está en domicilio. Tiene muchísima fuerza. Entonces Marte es el dios de la guerra en Aries. Y va a estar seis meses a ir detenido porque Marte normalmente está dos meses en un signo. Pero ahí va a estar detenido seis meses porque va a ir hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante otra vez. Y va a estar seis meses haciendo tensión con Júpiter, Saturno y Plutón. Eso es pólvora. Eso es a partir de agosto de 2020. Puede suceder cualquier cosa. Puede haber conflictos de todo tipo. La revista The Economist cada año saca una portada, digamos, encriptada con lo que va a pasar en el año. Y la revista The Economist para 2020 anuncia guerra. Yo no quiero que haya guerra, pero si tiene que haber guerra que la haya. Porque en todo caso es para una transformación hacia un nuevo mundo. Y lo más importante es que a partir de 2021 es la gran mutación en Acuario y que luego se van a formar cuatro tránsitos energéticos. Es decir, los planetas Urano, Neptuno y Plutón se van a ir juntando haciendo buenos aspectos. Del 2000 a 2020 no ha habido ni un buen aspecto entre Urano, Neptuno y Plutón. A partir de 2021 van a haber cuatro y solo uno de estos hace una transformación brutal y positiva de la humanidad. Recordemos que la contracultura fueron tres tránsitos energéticos. Fue Urano, conjunción Plutón, en sextil con Neptuno. Y vamos a ver, a partir del año 2021 se van a formar el sextil Neptuno-Urano, el sextil Neptuno-Plutón, el trígono Urano-Plutón y la conjunción Saturno-Noctuno en el año 2025. Entonces se van a ir formando 2023-2024 estos tránsitos energéticos que uno solo es impresionante. En los años 20, los maravillosos años 20 fue solo uno, que es el trígono Urano-Plutón que viene ahora. O sea, en 2022, creo, 23. Y a partir de ahí, luego en 2023-24 va a entrar Plutón en Acuario, que Plutón es brutal. Se tira 20 años en cada signo y marca muchísimo todo y va a entrar en Acuario, enfatizando todavía más la entrada a la era de Acuario. Porque Plutón entró en Capricornio para derribar el sistema en 2008 y mira si está derribando el sistema. Y para sacar la mierda de las élites y de los políticos y de las instituciones y estructuras de poder. Y se lo está cargando todo. Y empezó la crisis justo en 2008. Entonces, la conjunción Júpiter-Plutón, que hemos dicho, fin del paradigma, habrán tres este 2020. Tres, nada más y nada menos. Son muchísimas, muchísima intensidad. Y luego, en 2021, empieza gran mutación en Acuario y tenemos estos cuatro tránsitos energéticos que inspiran, que hacen que salgan nuevas, buenas películas, buenos discos, buenas ideas. Todo el mundo estará inspirado, ¿ok? A partir de 2021, se empiezan a formar buenos aspectos entre los planetas lentos, los transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, y se van a poner todos exactos en el año 2025. En el año 2025, hacia verano y otoño, se van a poner exactos Urano, Neptuno y Plutón, lo que hemos dicho, el Trígono, el Sextil, etc. Van a hacer un triángulo perfecto. Estos tres planetas lentos, que esto es algo único y maravilloso. Un triángulo perfecto en 2025. Y el punto focal, la concentración de fuerzas, estarán todas enfocadas hacia la conjunción Saturno-Neptuno, que son las grandes revoluciones populares. Y se dará en 2025, entre verano y otoño de 2025. Y la conjunción Saturno-Neptuno se va a dar en el grado cero de Aries, que Aries son los inicios. Y la conjunción Júpiter-Saturno de Acuario, del 21 de diciembre del 2020, la gran mutación en Acuario, se dará en el grado cero de Acuario. Es decir, inicios. Entonces, en 2021 empieza el salto cuántico a la nueva era de Acuario, y 2022 será mejor que 2021, 2023 mejor que 2022, 2024 mejor que 2023, y 2025 será el gran subidón. Y 2025 será la gran revolución mundial. Pero a partir de 2021 ya empezaremos a ver la luz al final del túnel. Y 2020 va a ser un año fuertísimo, intensísimo, histórico. Va a pasar de todo. Será el año de la gran transformación del sistema mundial. Hasta aquí este programa. Nos vemos.